Estos acordes anuncian esta historia de amor, de reencuentro con el amor del pasado. Sentado en la escalinata en la estación del metro de la Plaza Italia No tenía más que hacer en realidad, que dar vueltas por la ciudad Eran esos tiempos malos, que cuando te atacan, dejan ver su furia Yo llevaba un libro, para recordar, que siempre puedo escapar Era casi fin de siglo y yo estaba sentado, quedándome calvo Y te divisé, con diez años de más, que lindo fue volverte a encontrar Nos miramos sin decirnos casi nada, porque ya lo imaginamos todo Y nos fuimos por el parque forestal, había tanto por recordar Recordamos Tiempos buenos, tiempos buenos de verdad Tiempos buenos de verdad Tiempos que se fueron Y me contaste que estabas casada desde hace casi nueve años Y que al parecer no lo amabas a él, pero que así estabas bien Y entre caminatas y unos cafecitos nos tomamos de la mano Cruzamos el río y fuimos a un hotel Le hicimos caso a nuestra piel Dice Tiempos buenos Tiempos buenos de verdad Tiempos buenos de verdad Se espumaron nada más guitar solo El sabor de tus costillas era el mismo de los 17 años Cuando nos gustaba ver amanecer y no había nada que perder Pero te vestiste tan a prisa que yo pensé haber hecho algo malo Cuando vi en tus ojos miedo de volver a enamorarte otra vez De tiempos buenos, de verdad Tiempos que se fueron Se esfumaron la dama Y volví a la escalinata en la estación del metro de la Plaza Italia Dentro de todo no estaba nada mal Volver a recordar ¿Estamos recordando tiempos buenos o no? ¿Sí? ¿Bueno?